¡Aleluya! Tenemos aquí, el bozo de Dios Tenemos aquí, muérdalo a ver Si quieres tener el bozo de Dios ¡Aleluya! El bozo de Dios, tenemos aquí El bozo de Dios, tenemos aquí Muérdalo a ver, si quieres tener el bozo de Dios ¡Aleluya! El bozo de Dios, tenemos aquí El bozo de Dios, tenemos aquí Muérdalo a ver, si quieres tener el bozo de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tenemos aquí, el amor de Dios Tenemos aquí, muérdalo a ver, si quieres tener el amor de Dios ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!